Continuamos con más información, señoras y señores. Asimismo, visitamos las instalaciones de la Unidad de Atención Ambulatoria de San Lorenzo, es decir, estuvimos en el Dispensario Médico del Seguro Social, donde conversamos con la doctora Sandra Morán Chan, quien es la directora de este Centro de Salud, y muy contenta y complacida, nos dio una importante información. Atención, ya se va a instalar lo que es el departamento o la sección de rayos X en esta casa de salud. Veamos lo que dijo para manglar noticias. Hemos avanzado, hemos avanzado mucho en las cuales nuestra unidad brinda la oportunidad a todos nuestros señores afiliados y a los señores campesinos y a la ciudadanía en la atención. Por ahora tenemos que ya vamos a abrir la atención a los cónyuges en los cuales se necesita una serie de requisitos. Primero, traer una declaración juramentada, que es la esposa o cónyuge de determinado afiliado, porque ya, y segundo, van a haber acceso, pero el problema es que van a tener una sola atención, porque tengo entendido que aquí nuestras ciudadanías tienen una o dos compromisos, ahí va a haber una serie de conflictos que vamos a tener, y para evitar eso necesitamos una serie de requisitos para que las cónyuges puedan tener el beneficio de su atención. Pero, ¿el requisito qué sería? ¿De repente traer el acta de matrimonio? Si es que son... Son casados del acta de matrimonio, y si son unión de hechos o unión libre, traer una declaración juramentada notariada, que es la persona a que se debe de atender. Doctora, vemos que allá afuera de aquí en la unidad encontramos unas cajas muy inmensas, muy grandes, y nos invade por conocer qué está ocurriendo dentro de esas cajas. ¿Qué material hay aquí en la unidad onvelatoria? Bueno, lo que tenemos allá afuera es que tenemos el equipo de rayos X. Justamente para el día de mañana viene ya el ingeniero eléctrico, hacia las instalaciones, la cometida de las conexiones de baja tensión. Hemos puesto un poste exclusivamente para las conexiones de los cables eléctricos, y ya mañana ya viene a ser la instalación. Y máximo el día martes ya estamos poniendo ya el equipo. Esperemos que el día 24, que cumplimos 25 años como institución aquí del Cantón San Lorenzo, esta unidad, hacer la inauguración del equipo de rayos X. O sea, la casa por la ventana sería. Así parece. Entonces, ¿ya está la persona encargada de realizar este trabajo también ya está? Sí, la chica radióloga, la tecnóloga aquí la tenemos. Es la niña Joana Corozo, una chica de aquí del medio. Muy bien. Eso nos complace sobremanera. Bueno, doctora, en cuanto a las enfermedades, ¿cuál ha sido la mayor atención, la que mayor índice ha tenido y que ustedes han tenido que trabajar en aquello? Verá, aquí tenemos las 10 primeras causas de morbilidad aquí en nuestra zona. En primer lugar tenemos lo que es la hipertensión, ahorita tenemos cuestiones de las diarreas, o sea, problemas diarreicos, problemas respiratorios, y como ahora damos atención a los menores de 18 años, tenemos mayor cantidad de esa índole. Tema de respiratorios acerca de los, por los chicos, los menores, también de la ciudad, las personas adultas también. ¿A quién? Ahora vemos que cuenta con cualquier cantidad de médicos. Antes teníamos aquí uno o dos, no más médicos. Hoy, ¿cuál es la cantidad de médicos que tienen aquí en la unidad? Verá, tenemos, somos cuatro médicos generales. Antes nuestros compañeritos trabajaban cuatro horas, pero no es una resolución que mandó el consejo directivo, ahora trabajamos ocho horas. Tenemos ocho horas de trabajo para el doctor Dávalo, también para el doctor John, el odontólogo, ahora ya no se trabaja cuatro, no se trabaja ocho. Tenemos la doctora Ceballos, que es una médica que hace más preventiva. Ella está aquí como una partida de médicos familiares. En caso de que haya una emergencia, ¿tenemos todo listo? El hospital, la unidad, ¿está preparada para recibir las emergencias? Sí, nuestra unidad sí está preparada porque contamos con una linda y bella ambulancia, y también tenemos un buen chico, un buen conductor, que es muy bueno. En caso de una emergencia aquí en San Lorenzo, en horas de la noche, cuando sabemos que no hay atención, de repente, ¿se puede llamar a los médicos? Por ejemplo, me llaman a mí y yo doy la autorización al señor conductor que está en la disposición de la ambulancia. Así no sea. A veces siempre hacemos así eso. O sea, un paciente que sale del hospital, por ejemplo, de nuestra ciudad, pero se necesita emergentemente la ambulancia de aquí del Seguro Social, ¿está lista? Sí, sí está lista. Siempre cuando esté el conductor, porque se trabaja de lunes a viernes, y sábado y domingo a veces se va, como él es de Quito, se va a Quito, siempre cuando esté aquí el señor conductor. ¿Y el costo? Eso se habla después, sí. Muy bien, doctora. Nosotros queremos agradecerle, de repente, algo que nos escape, y usted quiere informar a la comunidad. Empezamos ya a trabajar lo que es Rayos X, esperemos tener una mayor cobertura. Con eso ya tenemos ya con Rayos X, quicografía, laboratorio, y tenemos una mayor cobertura, mayor satisfacción para nuestros señores afiliados. ¿Eso qué significa? Usted le ahorra que es costo y tiempo. O sea, no, ella no tiene idea de irse a ni a Esmeralda, ni a Ibarra, y eso, ¿qué tiempo demoramos? Tres, cuatro horas, depende. Se me escapaba algo. ¿De repente se puede internar a alguien aquí en la clínica? No, porque es una unidad de atención ambulatoria. Sí, cuando tenemos los casos así, nosotros cogemos, mandamos en la ambulancia a la hospital base, que es el hospital de Esmeralda, o si no, el hospital de Ibarra, del IES.